¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo están? ¡Qué barbaridad! Chicos, no lo puedo creer. ¡Qué lindas! ¿Cómo están? Increíble. Muy nerviosas y muy felices. Bueno, cuéntenos algo más. A ver, ¿cómo se llaman? Soy Emilia Crosita, Valentina Crosita y somos... Hermanas. Sí. Pero hasta en la voz se nota que son hermanas. Impresionante. Oye, oye. Bueno, fallaron mucho, ¿eh? Fallaron. Pero, ¿sabes qué? Yo no sé si la zona coincide conmigo, pero había algo que nos llamaba la atención. Primero el hecho de que sean un dúo ya llama la atención. Cuando uno escucha... Normalmente en esta etapa no hay apoyo coral de parte de la banda para el intérprete. Exacto. Entonces es un poquito más en solitario, ¿no? Por otro lado sentíamos que, por lo menos yo, que se trataba de voces muy jovencitas, ¿no? Sí. No sé la edad que tiene, ya le voy a preguntar. Yo tengo 24. Yo tengo 20. Por eso. Son unas niñitas. Es la primera vez que nos subimos a un escenario. No, sí. En serio. Es terrible. ¿Cómo es tu nombre? Emilia. Emilia, me haces acordar a mí... Eso es como una sole. Habla igual, aparte, con el pelo así. Sí. Me haces acordar a mí. Mira que se lo dicen, ¿eh? Sí. Sí, me lo dicen. Vamos a ver. Yo quiero decir una cosa. No sé quién empezó cantando. Yo. Bueno. ¿Sabes qué? Creo que a esta canción le vendría mejor un tonito más arriba y les acomodaría mejor. Porque a veces cantar muy grave para nosotras, las chicas, es complejo. Es un lugar difícil de sostener. Pero para ser la primera vez, no sé, tienen algo. Tienen chispas. Yo vi que la gente se encendió. A mí me generaron algo súper lindo. Coincido con Ricardo que hubo varios momentos difíciles, pero nos dimos vuelta. Por algo nos dimos vuelta. Así que... Bienvenidas a La Voz. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Oye, yo puedo decir... Yo sé que yo... Perdón, nosotros en este caso no nos dimos vuelta, pero las felicito mucho. Muchas gracias. Tú sabes que les quería comentar. Obviamente sucede mucho en mi corazón que cuando yo veo a unos hermanos o unas hermanas sobre el escenario, me llega mucho al corazón. Y ustedes tienen algo que gracias a Dios tenemos nosotros también, que no tiene mucha gente que está en esta industria. Y es que ustedes, pues, pueden compartir cada uno de los logros y cada una de las cosas feas que también les suceden a ustedes. Decirles a ustedes que lo más importante que tienen ustedes dos, ahorita y para siempre, es esa hermandad que tienen ustedes. Total. Y ese amor que se tiene. Así que... La parte fea es que compartís porcentaje también. Esa es la parte que no está tan buena. Pero también... También digámoslo. Pero también se divide en el trabajo. ¡Gracias!